Escuchando el fascinante mundo del oso panda. Introducción. Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos el increíble mundo del oso panda, una de las criaturas más icónicas y queridas del planeta. Características principales. Aspecto, el oso panda, conocido por su distintiva combinación de colores blanco y negro, tiene un aspecto adorable que lo hace fácilmente reconocible en todo el mundo. Su hábitat, originarios de las montañas de China Central, los pandas viven en bosques de bambú, donde encuentran su alimento principal. Su dieta especial, aunque son carnívoros, la dieta principal de los pandas consiste casi exclusivamente en bambú, consumiendo grandes cantidades cada día. Estado de conservación. Desafortunadamente, los pandas gigantes están en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y otros factores, lo que ha llevado a esfuerzos de conservación en todo el mundo para proteger a esta especie única. El comportamiento, los pandas son animales solitarios y pacíficos, pasando la mayor parte del día comiendo y descansando en los árboles. Conclusión, en resumen, el oso panda es una criatura fascinante que merece nuestro cuidado y protección. Esperamos que este video te haya brindado una visión más profunda de este maravilloso animal. No olvides suscribirte para más contenido sobre la vida salvaje. Gracias. 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 Gracias.